La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 26 de julio del 2023, memoria obligatoria de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, común de santos varones, tomado del salterio correspondiente al miércoles de la cuarta semana. Una antigua tradición que se inicia en el siglo II, atribuye estos nombres a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a Santa Ana se introdujo ya en la iglesia oriental en el siglo VI y pasó a la occidental en el siglo X. El culto a San Joaquín es más reciente. También se les considera patrono de los abuelitos. Desde este canal queremos saludar y pedir a Dios que siga derramando su espíritu santo y bendiciones a todos los abuelitos biológicos y espirituales. Nuestra gratitud hacia ellos, San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entraten su presencia con víctores. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Joaquín y Santa Ana. Himno. Cantemos nuestra fe y al confesarla, unidas nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor que al proclamarla, inunde con su luz a nuestras mentes. El gozo de creer sea alegría, de servir al Señor, y su palabra simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad el mundo abra. Clara es la fe y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos, que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios que es nuestra roca. Sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. Antífona del Salmo 107 Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante, ocuparé Siquén. Parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaat, mío Manasés. Efraín es yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Antífona del cántico del libro del profeta Isaías. Capítulo 61 Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia, y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás como corona fúlgida en la mano del Señor, y diabema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha vestido un traje de gala y de triunfo. Alabaré al Señor mientras viva. Antífona del Salmo 145 Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día, perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sion de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve del libro del profeta Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versículo tres. Inclinate el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Por su entrañable misericordia, nos ha visitado el Señor. Por su entrañable misericordia, nos ha visitado el Señor. De la descendencia de David, sacó un salvador, Jesús. Nos ha visitado el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por su entrañable misericordia, nos ha visitado el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Antífono, antífono del cántico evangélico, antífono del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Pereces, adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémoslo diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir y no para que te sirvieran, haz que sepamos servirte a ti y a nuestros hermanos con humildad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que en la gloria contemplemos tu rostro. Tú solo eres santo, Señor. Señor, pidamos al Señor nuestras intenciones por intercesión de San Joaquín y Santa Ana. Tú solo eres santo, Señor. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para aclamar. ¡Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, pane nostrum quotidianum da novis odie, ed imite novis de vita nostra, sicut en nos dimitimus de vitoribus nostris. et ne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la madre de tu Hijo. Concédenos por la plegaria de estos santos la salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.